La definición que hacemos de improvisación como hablar música, en este caso la voy a orientar a la parte armónica. Porque a veces nos hemos planteado transportar una pieza, tocarla en un tono o en otro, por necesidades del guión. Tú tienes que transportar por alguna razón poderosa. Y resulta que para transportar existen unas reglas. Existen unas reglas del transporte que son las reglas que todos conocemos o al menos las que nos enseñan. Está en re mayor, voy a mi mayor, un tono alto, tengo dos diferencias, tengo que leer en clave do y no sé qué, tengo que... Bueno, lectura de notas. Eso puede estar bien para algunos casos y ayuda. Pero no es lo esencial. Lo esencial, en mi opinión, es que tú comprendas la estructura interna armónica de aquella pieza que quieres memorizar y que quieres transportar. Entonces, esta teoría no es mía, lo leí en Riemann con su propia formulación. Él identifica cada nota como un número dentro de la escala en la que está. Es decir, si yo hago do, la, pues eso sería un cinco, el do, y un tres, el la. ¿Por qué? Porque son las notas que corresponden a la numeración a partir de fa. Entonces, yo estoy en fa mayor y hago do, la, o sea, la quinta y la tercera en dirección ascendente. Y acompaño con la octava, ¿no? Sería el número uno. O el ocho. Entonces, ya tengo ahí, ¿cómo se transporta eso? Pues no tengo que leer en ninguna clave. Yo digo, quiero ir a dos tonos para arriba, o tres tonos, o un tono y medio. Y hago esto. Y estoy en si bómero mayor y sé que en si bómero mayor la quinta es sexta. Y si tengo que transportar a si mayor... Es decir, que la teoría del transporte va enlazado al análisis. Y si tú eres capaz de, con la vista, analizar, puedes analizar y puedes transportar un pasaje sin necesidad de tener el análisis hecho con papel. No, no. Se trata de verlo. Bueno, esta nota es la quinta. Oye, maestro, por favor, ¿lo baja un tono? Claro que sí. Transportar consiste en tomar la estructura armónica y cambiarla. Porque no hay que cambiar nada, porque uno, cuatro, cinco, uno es igual decirlo en do mayor que en fa mayor que en re mayor. Es uno, cuatro, cinco, uno. Y no tienes que transportar nada, ni siquiera pensar lo que ocurre después con las notas, vas viendo los dibujos que hay dentro de esa armonía. Pero tú estás de acuerdo con la armonía. Y la armonía está transportada ya, viene de fábrica. Uno, dos, cinco, y uno. Y uno, y dos, y cuatro, y dominante, dominante, y tal. Y eso mismo se nos porta. Por eso hacemos siempre tantos ejercicios con el ciclo de quintas. Y por eso vemos tantas combinaciones de tonalidades para hacer la misma estructura armónica. Porque eso te aumenta tu capacidad de sentir la misma sensación en distinta altura. Y eso ayuda al transporte, evidentemente. Seguiremos hablando de otros muchos temas interesantes de lo que es improvisar. Hablar. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.